A la ganadería se le achacan graves impactos ambientales a nivel global. Se suele ignorar por parte de medios y población general que es la ganadería extensiva quien tiene atribuidos los peores impactos y que las medidas de mitigación suelen implicar abandono de sistemas pastoriles. Sin embargo, esto choca con la existencia de ganado extensivo durante toda la historia escrita y con la evidencia de la aceleración de impactos a partir de la revolución industrial. Aquí, desglosaremos las interpretaciones y los argumentos existentes en torno a biodiversidad, carbono en el suelo y albedo, competencia por el uso de la tierra, uso de agua y emisiones de gases de efecto invernadero. Biodiversidad Los megaherbívoros estaban presentes en todos los continentes moviéndose en búsqueda constante de nuevos pastos. Los herbívoros silvestres y el ganado trashumante o bajo manejo rotacional tienen efectos similares en el paisaje. Contra la narrativa implantada en la actualidad, los paisajes naturales y de alta biodiversidad eran complejos, con árboles, arbustos y mucho pasto. Cuando desaparecieron los megaherbívoros, los cazadores-recolectores y más tarde los ganaderos mantuvieron los paisajes abiertos, evitando la extinción de muchas plantas que no toleran la sombra y necesitan crecer bajo el sol. La pérdida de los pastos y el abandono de la ganadería móvil explica parte de la crisis actual de polinizadores en Europa. Cuando el ganado rota y no pasta de forma permanente, dejan muchas flores sin comer, que alimentan a mayores poblaciones de polinizadores. Más tarde, cuando estos herbívoros comen esas mismas plantas, pero ya con semillas, dispersan miles de semillas por día. Ambos procesos mantienen niveles saludables de intercambio genético en las plantas y evitan su endogamia. Por otra parte, el ganado extensivo ha sido capaz de convivir durante milenios con la gran fauna silvestre en África. Y solo en las últimas décadas la pobreza y la desigualdad, el tráfico ilegal de especies protegidas y la fragmentación del hábitat han llevado a muchas especies silvestres al borde de la extinción. Carbono en el suelo y albedo. Sabemos ahora que los ecosistemas están en equilibrio dinámico. Sujetos a perturbaciones periódicas, ya sea herbívoros, fuego o ambos, que abren los bosques y logran elevados niveles de biodiversidad. Los paisajes naturales resultantes están dominados por sabanas, dehesas y demás paisajes complejos con árboles, arbustos y mucho pasto. En el diseño de estrategias para combatir el cambio climático se está planteando la reforestación como el arma más poderosa. Pero los árboles almacenan la mayor parte del carbono en troncos, hojas y ramas, partes que son muy sensibles a los incendios. Reforestar a costa de pastizales se ha demostrado no ser una buena idea. Incluso comparándolos con bosques espontáneos, los pastizales también pueden almacenar mucho carbono, con la ventaja de que se guarda en el suelo en formas más estables, pues casi todo está bajo tierra. La desaparición de herbívoros lleva a la matorralización de los ecosistemas abiertos. En zonas nevadas puede aumentar de forma particularmente fuerte la cantidad de radiación solar que se absorbe, lo que se llama una pérdida de albedo. El paisaje se vuelve más oscuro con los árboles y la capa de nieve entre ellos se engrosa en invierno porque no hay herbívoros que la pisoteen ni escarben en ella. Esa capa de nieve gruesa aísla el suelo de los severos fríos invernales. El permafrost, entonces, no se enfría lo suficiente para aguantar el calor en verano y puede liberar ingentes cantidades de metano al derretirse. Esto agravaría muchísimo el cambio climático, sobre todo si acaba desencadenando la liberación del metano atrapado en el permafrost del Ártico. Competencia por el uso de la tierra Las estadísticas internacionales muestran que la ganadería pasta hasta un 70% de las tierras agrarias. Y a menudo se interpreta como un uso que compite con alimentos de origen vegetal. Sin embargo, la ganadería extensiva pasta tierras que no se cultivan. Además, cuando usa tierras cultivables suele no competir con los cultivos, porque en verano están en la montaña y en invierno come de restos de cultivos que realmente no sirven para la alimentación humana. El ganado, además, fertiliza de una forma orgánica el suelo para la siguiente cosecha. La misma lógica se aplica en sistemas tropicales, donde las zonas más áridas se pastan durante la estación húmeda, mientras que los rastrojos de cultivos de zonas más lluviosas se pastan durante la estación seca. Si el ganado desaparece, habría que extender los cultivos en el paisaje para obtener los alimentos que éste producía. Esto llevará a transformar tierras que antes se pastaban de forma parecida a como lo haría un herbívoro silvestre, incrementando además el uso de fertilizante sintético, que a su vez genera más CO2 fósil y puede contaminar las aguas. Uso de agua Se dice que para producir un kilo de carne de ternera o cordero se necesita una cantidad enorme de agua, pero aquí se omite que no todo el uso de agua tiene el mismo impacto medioambiental sobre el recurso agua. El agua de lluvia, llamada agua verde, no es lo mismo que el agua de ríos y lagos, llamada agua azul, que es un recurso hídrico limitado y de gran valor. Tampoco es igual que el agua que se contamina en la producción y se vierte a ríos y lagos contaminándolos, la llamada agua gris. La huella hídrica agregada asume además que el agua tiene igual importancia en sitios húmedos que en sitios áridos. Es decir, no permite entender si hay competencia con consumo humano. No es lo mismo producir un kilogramo de alimento, sea carne o cultivo, en un sistema oceánico con precipitaciones constantes que hacerlo en una zona árida. Los rebaños alimentados a pasto usan muy poca agua de los ríos. Recordemos, apenas usan agua azul y apenas vierten agua sucia. La mayor parte de su huella hídrica es agua de lluvia, así que su impacto medioambiental sobre el agua es muy parecido al de los herbívoros silvestres. Producir cualquier otro alimento a gran escala suele tener menos huella de agua de lluvia que producir carne derrumiante, pero viene a usar una cantidad parecida de agua de ríos. Además, contamina más las aguas por los fertilizantes químicos que se usan en su producción, incrementando su impacto por aguas grises. En las producciones muy extensivas, como las trashumantes, sabemos que el consumo de agua azul y la producción de agua gris se reducen a la mínima expresión. Emisiones de gases de efecto invernadero Cuando se dice que el ganado es el responsable de un 14,5% de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, no se tiene en cuenta el nivel de base natural. El metano, que carga con la mayoría de la culpa climática de los rumiantes, es un gas de vida corta en la atmósfera, cuyo papel en el calentamiento global está además exagerado por las actuales métricas de contabilidad. El metano de los rumiantes pertenece al ciclo natural del carbono. Cuando un rumiante come el pasto y eructa metano, este metano permanece aproximadamente 10 años en la atmósfera, atrapando mucho más calor que el CO2 en la atmósfera. Pasados esos años, el metano se convierte en CO2 biogénico, climáticamente neutro, fijándose por las plantas a través de la fotosíntesis y así cerrando el ciclo natural del carbono. El metano emitido por los rumiantes no añade carbono adicional a la atmósfera, pero calienta mucho en los primeros 10 años y por eso es importante reducirlo. El verdadero impacto sobre el clima del metano biogénico producido por los herbívoros, sean ganado o silvestres, está anulado después de pasados unos 10 años. Mientras, el CO2 de los combustibles fósiles libera un carbono nuevo a la atmósfera y este CO2 permanece durante cientos o hasta miles de años, sobrecargando el ciclo natural del carbono y causando gran parte del calentamiento actual del planeta. Según el sexto informe del IPCC, se deja claro que el calentamiento en las últimas décadas es principalmente debido a las emisiones de CO2 y no tanto por el metano u otros gases de efecto invernadero. Conceptualmente, el metano en la atmósfera es como el agua de una bañera con un sumidero muy grande, solo se acumula en la atmósfera si incrementamos las emisiones de metano. Esto está actualmente sucediendo, pero no se sabe si por mayores emisiones en el derretimiento del permafrost, la producción de más gas de origen fósil, mayores emisiones procedentes de vertederos o de una intensificación agrícola. La bañera del CO2 tiene el sumidero mucho más pequeño, por eso se está saliendo el CO2 de la bañera y no se parará de subir hasta que nuestras emisiones de CO2 de origen fósil sean casi cero. Una de las opciones que se plantea para estabilizar el clima es reducir el metano, pero si quitamos rumiantes en pastoreo o prados de siega para su alimentación, su nicho ecológico en parte se llenaría de herbívoros silvestres que, sumados a los fuegos más frecuentes, podrían llegar a emitir una gran cantidad de metano con un impacto notable en la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El pastoreo, dadas sus similitudes con la herbivoría actual, es una parte muy importante de los procesos ecosistémicos naturales. Se dice que el potencial productivo de la ganadería extensiva es muy limitado, porque las poblaciones naturales de herbívoros son mucho menores que la biomasa actual de ganado, pero nuevas investigaciones apuntan a que la cantidad potencial de herbívoros que caben en los ecosistemas, ya sea domésticos o silvestres, es mucho mayor. Esto implicaría un papel decisivo del pastoreo para cubrir muchas de nuestras necesidades nutricionales. Podemos defender abiertamente que la ganadería más sostenible no es parte tanto del problema, como gran parte de la solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!